Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía mucho que no hacíamos un vídeo de recomendaciones de PlayStation 4 trayendo, pues bueno, una selección de estos títulos que la verdad son bastante raros de ver en formato físico y que merecen mucho la pena y que son verdaderamente joyas ocultas. Así que, pues bueno, poneros cómodos que hoy vamos a traer cuatro cositas que creo que pueden ser bastante interesantes. Venga, que nos venimos con el primero. Se llama Creepy Robot. Es un videojuego que más o menos podemos encontrarlo en torno a los 35-50 euros para PlayStation 4 y es un título que ha sido editado por Red Hat Games. Un videojuego, pues que recuerda bastante a clasicazos como pueden ser Metal Slug o Gungore and Cannoli. Así que estamos ante un videojuego bastante disparatado de acción y de aventuras protagonizado por Flitz. Un camionero en un mundo que se ha vuelto bastante loco y que va a tener que enfrentarse con cientos de enemigos y se escopeta en mano para salvar al amor de su vida. Estamos ante un shooter en perspectiva 2D en el que vamos a tener que ir matando a todo bicho viviente para sobrevivir y así seguir avanzando. Como os digo, videojuego que recuerda bastante a Metal Slug, eso sí, pues sin llegar a esos niveles de calidad. Sobre todo en la jugabilidad que tiene una deficiencia bastante grande. No podremos disparar en diagonal, solo hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Esto es una limitación para un juego de este tipo pues bastante grande, la verdad. Pero bueno, esto se compensa por otro lado, sobre todo por su apartado artístico y técnico. Sin lugar a duda uno de los mejores del videojuego, sobre todo esa estética cartoon que se gasta el título que la verdad es pues bastante vistosa y bastante cómica. Los diseños de la mayoría de los enemigos están muy bien trabajados en su composición, en sus expresiones, en los detalles y las animaciones pues están muy bien hechas. Sobre todo destacar esos jefes que son verdaderamente enormes con unos diseños súper guapos. Es un videojuego pues bueno, que en este sentido también me ha sorprendido la ausencia total de gore a nivel gráfico, ¿vale? Pero bueno, esto también abre un abanico más grande de jugadores a todos aquellos pues que no sean tan amigos de las desmembraciones, la sangre y las vísceras. Sinceramente un videojuego de acción en 2D con esos gráficos estilo cartoon bastante guapos. Y luego ya encima si nos ponemos a hablar de esa gran variedad de armamento que vamos a tener a nuestra disposición pues estamos ante un videojuego bastante interesante, la verdad. Tenemos desde la típica pistola con munición infinita a escopetas, metralletas, un montón de armas arrojadizas como pueden ser las granadas o los cócteles Molotov, además de un gran elenco de armas pesadas como el lanzacohetes o la minigun. Algunas de ellas que provocan pues unos efectos bastante locos en nuestros enemigos como es la de transformarlos en excrementos. Ya os digo, videojuego muy interesante, si es que sois amante de los videojuegos clásicos de acción en 2D pues bueno, aquí tenéis un verdadero filonzaco con este Creepy Rod en torno a los 35-50€ en formato físico. Si os mola, pues bueno, echarle el ojito porque es una cosa que no se suele ver fácilmente. Bueno hermanos, vamos a continuar y vamos a cambiar de tercio a un videojuego que me parece absolutamente brutal como es Anno Mutationen que la verdad está bastante chulo y es un título que fue editado en formato físico por Limited Rankings entonces pues ya os podéis imaginar pues que precisamente encontrarlo barato no va a ser una cosa sencilla. Podemos encontrar dos versiones, una que sería la limitada más coleccionista que puede estar rondando los 200 pavetes y otra pues que es la básica que podemos encontrarla en torno a los 75€. Pero eso sí, es un videojuego que si te llama todo el rollito Cyberpunk que mezcla diferentes mecánicas jugables como es el hack and slash, la exploración y las plataformas, todo ello con un arte pixelar súper bonito pues seguramente te merezca bastante la pena. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué vamos a encontrar en este título? Pues nos pondremos en el pellejo de Anne Flores, una joven experta en combate que busca a su hermano en un mundo futurista en el que vamos a tener todos esos tópicos dentro del mundo cyberpunk como son las grandes ciudades, las luces de neón, desigualdades entre clases sociales que se entremezclan con una tecnología muy avanzada, vamos, todas esas cosas que hacen que estas distopías dentro de este género nos gusten tanto. Otra de las cosas que está súper guapa dentro de este videojuego es el apartado artístico como ya estáis viendo y ahora entraremos con eso, pero primero me gustaría hablar un poquito de su jugabilidad ya que combina varios géneros y esto pues no es muy frecuente en este tipo de videojuegos. Por un lado vamos a tener una aventura en 3D donde podremos ir explorando diferentes zonas abiertas pero en el momento de entablar combate pues vamos a pasar al 2D, una especie de hack and slash bidimensional y en algunos casos pues habrá algunas secciones de plataformas. Todo esto pues le da un apartado bastante fresquete al videojuego. Además lo tenemos que combinar con un montonazo de variables como son la de la progresión en la que podremos ir aprendiendo pues diferentes habilidades relacionadas con la acción o dentro del combate como es ir aprendiendo combos, personalizar el equipo de espadas y armas de fuego pero no solo eso, este videojuego trata de tocar diferentes palos como es por ejemplo introducir diferentes minijuegos, algunos de ellos pues que ya resultan casi imprescindibles en este tipo de videojuegos cyberpunk como es el tema de los hackeos ¿vale? de las tecnologías. Además pues vamos a tener una serie de misiones opcionales que nos darán un respiro del arco argumental principal. Pero vamos que si he seleccionado este título y os lo he traído por aquí es por dos motivos, uno de ellos es que tiene formato físico y es bastante extraño y otro que es una verdadera joya en cuanto al apartado artístico. Los gráficos me parecen simplemente preciosos, es verdad que combina escenarios en 3D con personajes en 2D bastante pixelados. Todo ello con una paleta de colores que me parece muy apropiada para un mundo cyberpunk. Además es que este estilo pues es muy coherente gracias a esos modelados que no son muy complejos y las texturas que imitan la resolución de los sprites. La verdad que es un resultado bastante guapo que parece que evoca esa época de los 32 bits eso sí, naturalmente pues con mucha más alta resolución, con reflejos y otros efectos de iluminación mucho más modernos que hacen que todo el envoltorio del videojuego a nivel visual sea francamente espectacular. Así que por aquí este And No Mutationen que la verdad merece mucho la pena, eso sí, pues unas ediciones de Limited Run Games que la verdad es que pican bastante en formato físico, pero si sois amantes de las distopías y de esos mundos cyberpunk seguramente os merezca la pena invertir esos 75 eurazos. Venga, para que no nos pegue otro infarto, con otro videojuego de alto precio vamos a venirnos con uno que sí que es súper guapo, sí que es súper desconocido pero su precio, pues bueno, es asequible para cualquiera de los mortales ya que son 15 euritos este Void Bastard. Un videojuego pues que sinceramente a mí me encanta, es un juego de acción en primera persona con elementos estratégicos. En este título pues vamos a tener que controlar a los prisioneros del Void Art, una prisión espacial que se encuentra en una nave y cada uno de estos personajes, de estos prisioneros va a tener sus propios rasgos. A lo largo de nuestro viaje vamos a tener que ir encontrando equipamiento o ir fabricándolo, diferentes mejoras y también nuevo botín. Estamos ante un Roguelike, ya sabéis lo que me gusta a mí esto, ¿vale? Pero es un shooter en primera persona, bastante frenético y además, pues bueno, vamos a poder elegir la manera en la que nosotros jugaremos ya sea construyendo a través de los diferentes materiales o utilizando tácticas más sigilosas para conseguir las piezas que nosotros necesitamos. Estamos ante un notable Roguelike que mezcla con enorme acierto estas mecánicas de estrategia y el FPS, una cosa que normalmente no se suele ver mucho, ¿vale? Además nos ofrece un acabado visual excelente con un guión y una ambientación súper única. Este videojuego, pues bueno, estamos ante una estética self-shading con narraciones todo ello tipo cómic que la verdad le sientan como añillo al dedo. Es un videojuego súper barato, además súper recomendado y seguramente por si os gustan los Roguelike, os gustan los FPS frenéticos, la estrategia y la gestión de recursos, pues aquí tenéis un verdadero filonzaco bastante guapo con este Void Bastard. Venga y vamos a continuar con otro que la verdad, pues bueno, está costando en torno a los 100€, precisamente barato no es, pero Skull Girl, este Second Encore, la verdad es que merece bastante la pena. Sería una versión mejorada y ampliada del juego original de este Skull Girl y ofrece una experiencia de lucha bastante guapa, profundamente refinada y mantiene el estilo artístico único de la primera entrega. La jugabilidad es bastante innovadora y el humor característico de la entrega original mientras agrega una cantidad bastante significativa de contenido nuevo y de características que hacen que esta entrega sea bastante mejor respecto a la original. Este juego lo he seleccionado sobre todo porque es bastante raro encontrarlo en formato físico y también por esas detalladas animaciones dibujadas a mano que la verdad son absolutamente genial de todo el mapeado y también de las diferentes luchadoras. Está inspirado en un arte así como decirlo, ¿no? Como un poco de eco y con un estilo de la caricatura clásica de los años 30 y 40. Además, pues el elenco de personajes es único, bastante diverso y muy divertido en cuanto a sus diseños y cada una pues va a tener su propio estilo de lucha y sus mecánicas especiales con la que afrontar cada combate. Si sois amantes del género de lucha de los enfrentamientos rollo Tekken o rollo Street Fighter y os gustaría probar algo diferente, pues bueno, con este Skull Girl en concreto, con esta Encore Edition, esta segunda entrega, pues la verdad que vais a disfrutar como marranos en el barro. Bueno hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado como siempre. Dejarme por abajo por los comentarios cuál es vuestro favorito, cuál os interesa o cuál es el que más os ha gustado. Y así, pues bueno, establecemos debate entre la comunidad sobre los diferentes títulos de los que hemos hablado hoy. Como siempre, crear like para apoyar al canal. Podéis haceros miembros, suscribiros si todavía tampoco estáis. Así que nada, yo por aquí me despido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!